A sus 18 años, Alejandro fue diagnosticado con el síndrome Guillain-Barré, lo que le comprometió seriamente la movilidad de sus extremidades y ha limitado prácticamente todo tipo de movimiento. Sometido a varias sesiones de tratamiento en la sala de rehabilitación, hoy exhibe una notable mejoría. Es una enfermedad neuroinfecciosa que fue degenerado en los músculos, fue dejándolos plácidos, sin fuerza, tanto los músculos de las piernas en general, miembros superiores y inferiores, así como los brazos, las manos. Poco a poco he ido cogiendo fuerza para mejorar la flexión y extensión de la muñeca mediante estos equipos. Como resultado de rehabilitación, que aquí me han impartido los compañeros de rehabilitación, he mejorado considerablemente, teniendo en cuenta que cuando llegué aquí no tenía movilidad en las piernas para nada, tenía esta mano, como quien dice, no podía moverla, ninguna de las falanges ni las instales ni las proximales al cuerpo, y así mismo en las piernas, no tenía fuerza, no podía pararme, y ya por lo menos voy a paso sujetándome de un andador o de una persona, puedo caminar en barra fría, he fortalecido los músculos de los brazos, y bueno, aquí también ellos tratan de tener un clima bastante agradable para que todos los pacientes se sientan como en familia y que la recuperación se haga más amena y más agradable para todos. Este tipo de tratamiento es muy caro en el mundo, pero en Cuba está al alcance de todos. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, para este espacio. 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 ¡Gracias!